Un saludo lleno de cariño a todos los consagrados y consagradas de Paraguay. Estamos muy unidos a ustedes en este espacio de encuentro, de reflexión, de construcción colectiva. En América Latina y el Caribe todos seguimos soñando con ese vino nuevo, con ese vino nuevo que haga posible que vivamos con más radicalidad y sentido nuestra vocación de consagrados, que nos dispongamos más alegremente para el servicio, para la generosidad en la entrega, para el profetismo. Yo los invito a que acojamos ese horizonte inspirador que como vida consagrada en el continente nos hemos propuesto para estos tres años y que todos hagamos posible el milagro, que la fuerza de la unidad, de la comunión, de la solidaridad, que la experiencia profunda de que el Espíritu de Jesús está con nosotros y nos anima, nos lleven a jalonar un cambio, una transformación, esa iglesia nueva, esa iglesia distinta, en la que sean posibles también nuevas relacionalidades y en la que nos vivamos más humanos, más hermanos. Un abrazo y mi oración por ustedes y el desarrollo de su encuentro. Cuenten con mi oración.